Es el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Es de pocas palabras lo mejor Porque Nati es lo mejor de todas ¿Sabes qué? Oh, no sé ¡Otra vez o pingüilo! Quiero decir regalo que ganó al cielo Siempre baila No puedo comparar con quien tan bien te llaman No puedo sentirme las palabras todas La rosa bonita de mi fina historia La que es buena a los que estamos a sobrar La gente es feliz y siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerte Eres tanto más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi salida Cuando estoy contigo no corres las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Gracias! La protagonista de mi nueva historia La gente es feliz y siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerte Eres tanto más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi salida Cuando estoy contigo no corres las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La propia protagonista de mi mejor historia La gente es feliz y siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerte Eres tanto más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi salida Cuando estoy contigo no corres las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Adiós! ¡Adiós!